Un motorista de la Ruta 16 fue asesinado este miércoles en la final de la avenida Maferrer Norte de San Salvador. Con este, ya son nueve los empleados de transporte que han sido asesinados desde el pasado lunes. La víctima fue identificada como Elías Emilio Meléndez. Meléndez fue asesinado en el parqueo de una gasolinera. La unidad en la que se conducía se disponía a salir con el primer viaje, cuando dos sujetos se acercaron y le dispararon. A las 5 de la mañana aproximadamente, en un vehículo color rojo se bajan dos sujetos, directamente se dirigen a la persona que estaba en el microbus y le disparan. Prácticamente luego se tiran con rumbo hacia el sur de este mismo lugar. Según versiones de los compañeros del fallecido, desde el pasado lunes habían sido amenazados de que ya no circularan. Con imágenes de Samuel Doño, informó para la prensagrafica.com, Juan José Portillo.